El nombre de Rosmira Ortega fue uno de los más escuchados, aplaudidos y elogiados en esta competencia en donde quedó demostrado que nuestros deportistas se han ganado este espacio con tesón y dedicación. Así lo demostró esta barranqueña que en sus competencias se destacó. Pero no todo fue fácil para esta jovencita. Tan solo unos minutos después de correr los 3.000 metros en su categoría, asumió de nuevo el reto de salir y remar los 5.000 metros, una competencia mano a mano con Bogotá y Antioquia. Me lo planearon y me preguntaron si era capaz de correr la otra categoría, entonces me le medí y por eso tuve la medalla de oro. Deportistas y aficionados que rodearon el lago del Parque Simón Bolívar fueron testigos de la entrega y fuerza de la barranqueña que dejó hasta el último suspiro en la pista. Tanto así que al finalizar su competencia tuvo que ser remitida de inmediato al Departamento Médico de la Organización. Pues sí, terminé pero cansadísima que tuvieron que llevarme a la ambulancia y bastante feliz, no, feliz, feliz. Ahora esta barranqueña se siente más fuerte que nunca para afrontar próximas competencias en las que piensa seguir buscando más oros para su carrera deportiva. Fuerte para intentar obtener también otra medalla de oro, sino que tenemos que entrenar más, entrenar más fuerte con más dedicación. Éxito y más oros para Rosmira Ortega.